¿Qué me regala su nombre? No es Jesús Rodríguez Morales ¿Con Jesús dónde nos encontramos? ¿Aquí en el mercado 5 de mayo? ¿Cómo van las ventas entre las temporadas de cuarenta? Pues... Bajo un poco Bajo un poco, sí ¿A qué crees que se debe? Tal vez por el incremento de la mojarra ¿Incrementó? Sí, la mojarra ¿Usted tanto? ¿Un porcentaje? ¿Cuánto fue? Un 10% ¿Y eso va a...? Me imagino que eso ha sido... ¿Ha bajado la cantidad? Sí, lo que haya de la gente que lo sintió ¿En comparación del año anterior ¿Cómo ve las ventas ahorita? Pues... El año anterior estaba mejor Estuvo mejor ¿Se vendía más? Se vendió otro poquito más ¿Un poquito más? Sí Pero ya viene la temporada buena, ¿no? Sí, que sería viernes, sábado y domingo Son los días que se pone bueno Sí Como que la gente se prepara más para esos días ¿Y ahora para la temporada de San Natanta? ¿Va a ir terminando? Esperemos que no Esperemos que no Como ya tuvo su incremento ahorita Esperemos que ya no ¿Cuál fue la mojarra o todo el marco? No, lo que era la mojarra, nada más la tilapia ¿En cuánto estaba y en cuánto...? Estaba en 95 Ahorita está en 100, 110 edad a veces Sí ¿Y qué llamado le hace a la población para subir aquí al mercado? ¿Cómo? ¿Qué llamado le hace a la población? Que visita los mercados, el consumo local Que aquí hay fresco Fresco, buen precio Fresco y la atención La atención aquí Aquí los esperamos ¿Cuál es tu nombre? César Rodríguez Morales César, ¿Cómo se encuentran las ventas en esta temporada de Cueresma? Están bajas Muy bajas Sinceramente están bajas ¿Por qué cree que estén bajas las ventas? Pues uno a la economía Y el otro el que aumentó el precio de la mojarra ¿Qué tanto aumentó? Aumentó 5 pesos ¿Cuánto se encontraba? 95 Ahorita estamos dando a 100 pesos Pero es mojarra de presa No de vivero, es de presa ¿Cree que se pongan muy bien las ventas después? ¿Qué días son? Pues esperemos Esperemos que suban esta temporada Pero también le suben el precio Después ahora sí Se va dando casi lo mismo otra vez Sube el precio Y ojalá esperemos que sube la La producción de mojarra para que haya Para poderla surtir un buen producto ¿Un llamado a la población para que acacudas? Pues que los inviten a Que los invito a que nos visiten Aquí nuestros pescados frescos Son pescados que diarios nos traen ¿En dónde? Sí, viene Lo que es de mar viene de Paredón Y lo que es de río viene de Jericó ¿En dónde nos encontramos? Aquí en el mercado 5 de mayo Local 115 y 116 Muy amable Claro